Margarita Zavala entregó al Instituto Nacional Electoral su intención de crear un nuevo partido político nacional a través de la Asociación Libertad y Responsabilidad Democrática bajo el nombre de México Libre. En entrevista, la excandidata presidencial independiente dijo que México Libre busca ser una nueva opción de participación ciudadana que trasciende a las personas. Aclaró que esta nueva organización política no es en contra de alguna figura política ni busca construirle una nueva candidatura presidencial. Detalló que lo que les impulsó a formar un nuevo partido es el colapso de esos institutos políticos, como sucedió en 2018 y el hecho de que miles de mexicanos no encuentren la vía de participación. Ello dijo, sin duda nos impulsó a crear una opción. Para Onticel.mx, Orlando Fernández.